Mucho cariño para todas estas bellezas, encerra el aplauso Sabes, coqueta, que te traigo 24-7 en mi cabeza Tienes la suerte, de que no pueda dormir sin antes tenerte Lo más lindo es que tú nunca, nunca te aburres Siento que mi cuerpo pura se es, tu pideces Soy el loco que te quiere tanto y no dudes que me he perdido un tiro si quedo a perderte Mi ser es que si vieras, traigo unas ganas de hacer contigo mi cochinada Ya te compro un tramo de rosas blancas y de los pétalos sobre la cama Puse mi cuarto, cincuenta velas, que hasta esta noche tú eres mi dueña Tienes la suerte, de que no pueda dormir Tienes la suerte, de que no pueda dormir Tienes la suerte, de que no pueda dormir sin antes tenerte Tienes la suerte, de que no pueda dormir sin antes tenerte Tienes la suerte, de que no pueda dormir sin après Tienes la suerte, de que no vas a perder Tienes la suerte, de que no puedas dormir sin antes tenerte Y cuando cincuenta velas, ya que esta noche, tú eres mi buen Quiero que andamos en la noche, llego ya pa' que se acuerde Que yo te dejo dormir